Puedo ver a través de tu bombacha Siempre hay que mandar un poco de fruta Peo, peo Está buena Puerto Panquero A ver, loco Con nosotros, eh Ahora todos Puerto Panquero The fuck is back, motherfucker A ver, quiero escucharlos, hey Break it down Siete Vamos a hacer una más ¿Están seguros que quieren una más? Más Cinco manos Das dos Dame la guarda Das dos, das dos Hay dos en tu cama Es la marcha Es el dos Gua, muchacha, pota clama Tranquilamente yo quileo tu alma Mi terreno mental es tu deseo Por eso todo disparo y quileo mi cerebro Milagrosa Puede que de esto entiendes otra cosa Porque no me aquí Divisible Si no me encuentras Ahora te fuiste Das dos Hay dos En tu cama Es la muerte su esposa Y dorando tu ama Das dos Das dos Das dos Hay dos En tu cama Ok ¿Están listos, loco? Basta, ¿no? Basta Basta Ok La entrada musical Me hace soñar Y me dice Oh, go Mi nombre es culero conor Se cruza de potos y de perra Cuando camino por las calles de mi barrio Me gritan cuidado con la fiera Yo tengo hijos en los ocho continentes Y a todos aquellos violas aquí los dientes Con esto yo contra un repente Para, pasa, para De otro lado las serpientes Mi nombre es culero conor Se cruza de potos y de perra Cuando camino por las calles de mi barrio Hago saber que mi ser es un calvario, nena Estoy alentada de lo que haces Cuando te muevas es mejor que no te atrases Soy que un guachaco Si quedas pulvado No te hagas el gacho Con mis palabras te machaco Hace a un lado Que borroba tu tierra Como Valderrama No me tolgona tus terras Ya lo sabes Ahora me imploras Después querrás beber de mi cantinflora Te digo y te repito Conmigo no te metas Miren que está creciendo alrededor del planeta Abarajame la bandera A ver, loco Abarajame la bandera Nena Abarajame la bandera Abarajame la bandera Nena Abarajame la bandera 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 ¡Aparacame la bañera, nena! 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 ¡Aparacame la bañera! ¡Aparacame la bañera! ¡Aparacame la bañera, nena!